que a él no le regalen sub, por ejemplo porque ya es un streamer que está colocado que está acomodado ¡Es Scripter, boludo! ¿Cómo me vio acá? ¿Cómo ganaste esas 70 orbes? Bro, yo soy Rioter ¡No, el infiltrado! Yo para obtener esas 70 runas tuve que hacer mucho ejercicio anal No te lo puedo explicar porque es demasiado explícito Pero después te mando ciertos videos ¡Narritoria! ¿Por qué en tus etiquetas tenés educativo? Esto es educativo ¡Mil seguidores! ¡Llegamos a mil seguidores! ¡Sí! 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 Brick Se ha suscrito con Twitch Prime Muchísimas gracias, bro por la suscripción Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama felicidad Mil seguidores Nueve subs Estamos todos re locos Y, bro Yo que voy Soporte, ¿no? Eh ¿Contra qué? ¡Uah! Contra una Lux Me voy a clavar una paja En honor a los primeros mil seguidores Cuando llegue a los diez mil Voy a hacer un sorteo De un prepucio Virgen encima Recién Recién Extraído De un bebé ¿Entendés? Prepucio Nunca antes tocado por nada Ni por un calzón Ni por un Pañal Que nunca tuvo contacto Con el exterior Voy a Circuncidar A un bebé A un feto O sea Voy a meter Adentro de una vagina Mi mano Con un bisturí Voy a circuncidar A un pibe ¡Pum! Vendo un prepucio De un bebé Y líquido amniótico Dos vasitos Los sorteo No los vendo Los sorteo ¿Qué les parece? ¿Crees que va a asquerar a los niños? ¿Los niños? Esto va a dejar a los padres como los mares Hacker Lux ¿Cómo tienen Tienen mi ubicación? Miren si me toca La puerta Lux Ahora Miren si abro la caja Que está allá Y está Lux Adentro Hacker Lux ¡No! Creo que me sirvió El video de YouTube Lo hice hoy a la mañana Y la verdad es que Tenía muchas ganas De hacer un video así Explicando toda la situación Porque la verdad Que era importante Que la gente entienda Todo eso Después voy a sacar Iconos para la gente Y todo No se preocupen por eso Las cosas van a ir cambiando Con el tiempo Este es el primer stream Hay tiempo todavía ¿Ok? Es como el primer día de clase El primer día de clase Enfrente de la profesora No pasa nada hermano El segundo día de clase Cuidadito El tercer día de clase Te coge a la profesora Hola Soy el perrito Family Friendly Y solo quería decirles Que siguieran a Nico En Twitch Es buen pan Y huele a limón El link estará En la descripción Y en los comentarios Gracias y saludos Hermano ¿Puede ser tan hacker? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Ah, sí Mirá Mirá Tiene el auto aim Tiene el auto aim Activado No me agarraste No me agarraste No me agarraste Cintita Matala Lux Bro Lux Serás scripter Pero sos una pelotuda Sí Se muere Se muere Se muere No Cancelé el básico Cancelé el básico Man Cancelé No me llevaba una doble Ahí ¿Cómo cancelé el básico Hermano? Qué asco Es el mouse Lux Me hackeó Lux Me hackeó Fuentes Porque yo lo digo F por el básico Agortado Obviamente estoy exagerado ¿No? Yo cuando juego Sin grabar Estoy así Como mi tío Mató a mis Dos papás Enfrente de mí A las 3 y 33 Y dijo que era Dijo que era Un Sacrificio Bondadoso Para Belzebub Toma Lux ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Lux? ¿Qué pasó Lux? ¿Qué pasó Lux? ¿Qué pasó Lux? ¿Te desinflaste estúpida? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno Lux Bueno Lux Bueno Lux Bueno Lux ¿Qué pasó Lux? ¿Sabes qué? Voy a jugar Trauma Nah Voy a jugar Serio Ni como Serio Be like Me siento orgulloso De que sea La primera persona A la que me suscribo En Twitch Gracias loco Tengan algo en cuenta Como dijo el Coscu ¿Puede ser que se llena? Yeah Re Estúpido Más fracasada Te maté 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 Y es verdad que te maté Te maté La maté Les quiero decir algo Como dijo Coscu Una vez Está bueno Sabes que Cuando apoyan A los streamers Que son chiquitos Que no tienen seguidores Que no pueden vivir De esto Porque si los ayudan Como yo Por ejemplo Por ejemplo Él dijo Que a él Es interesante La charla que dio O sea Yo no Yo no soy fan De Coscu Ni nada Vi un video de casualidad Y justo el video que vi Habló algo muy interesante Porque él es Un streamer Muy experimentado ¿No? Yo no pienso Nada malo Ni nada bueno De Coscu Tampoco lo conozco Mucho que digamos Pero dijo Que a él No le regalen Sub Por ejemplo Porque ya es un streamer Que está colocado Que está acomodado ¡Es Scripter, boludo! ¿Cómo me vio acá? Bueno Sigo charlando acerca de esto Él dijo Lo dijo muchas veces Es que No hace falta Que le donen a él Porque él Él necesita Que la plataforma Le pague ¿No? Que la gente le done Y que Guarden sus subs Para gente Que realmente Lo necesita Así que es Hermoso Que Confíen en mí Y me den Un sub Yo Aclaro Supongo que Todo el mundo Lo sabe No vivo Para nada De esto O sea Estoy bastante lejos Realmente Pero bueno Toma Sí Sí Matalo 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 Sí 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 Dorime Muchachos Dorime en el chat Sí hermano Sí No se puede quedar viva Boludo Me mata Me mata Lux Me mata Lux Hermano Me mata Lux No Viene Twisted Fate Viene Twisted Fate Ah 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 ¿Qué pasó Twisted? ¿Qué pasó Twistos Fates? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hermano? Oh Acasita Lux Ay Acasita Lux ReyPK2131 Apoyó el stream Con 3 bits Sí Mi primera donación Son los últimos bits Que me quedaban XD Mi primera donación Tu primera donación Mi primera paja Sí Uy Sí 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 Ay no Me muero Ah No No Oh ¿Qué pasó Lux? ¿Y los hacks? ¿Y ahora dónde están los hacks? No me vas a matar No me vas a matar Cabeza de embolia Pero tampoco te vas a morir Toma Cabeza de pene con patas A tu casa Gorta puta Que puedo Plashearme Como si nada No bro No bro No es así Ya Activate los hacks Y te creo Que me puedes ganar Pero así no ¿Los habrá activado de nuevo? Vamos a comprobar No Claramente no Vale No sé por dónde ir Uuuu 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 Me quitó la pasiva Con un básico No se puede eso Me acusaba todo de hacker Viste Terminaban todos Variados encima 28 minion 28 minion Bueno Dale la penta bro No seas mala onda No No Sí 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 Sos mío hermano Nomás que no te dijeron ¿Dónde estás puto? A casita No Casi Pero sabes qué Ganamos 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 Uff NICO 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 ничего Nico 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 Gracias.